Buenas tardes a los que os vais uniendo, esta tarde tenemos entrevista con Paz, entrenador del FC Barcelona. Se va llenando rápido el chat. Seguiremos la misma dinámica que las anteriores entrevistas. Iremos haciendo preguntas y si vemos que en el chat vais preguntando cosas intentaremos responderlas. Siempre al final dejaremos ese turno de preguntas también. Así que bueno, que sea una entrevista un poco interactiva. Pues es que me comentaba que él no tiene Instagram ni usa las redes sociales, que no les gusta. O sea, a él no le gusta vaya. Así que se va a conectar con el Instagram de su mujer. Sí, cuando ella entre pues la invitaré. Veo mucha gente aquí hoy. Pero bueno, la ocasión lo merece. Para acabar este ciclo de entrevistas creía que era muy buena idea acabar con Pazqui, ya que él también ha tenido relación con nuestro club. Y bueno, ahora cuando le vayamos haciendo preguntas, pues algunos quizá sabéis esa relación, otros quizá no. Y bueno, pues esperemos que sea una entrevista bastante entretenida, que seguro que lo será. Gracias. 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 Y aquí estamos. Vale, ahora voy a agregar... No me deja invitar a Ana. He visto que también se ha conectado Alex. Te invito a ti, Alex. No sé qué pasa, que al Instagram de Ana no me deja aceptarla. Me pone que no es posible unirse. Ah, vale, ok. Estáis teniendo problemas técnicos. Tranquilo. Ahora sí. Ahora parece que sí. Aquí estic dins. Sí. Hola. Hola, Pascui. Buena tarda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí, amb aquests dos, que tinc dos enginyers aquí que m'estan... Muy bien, muy bien. Se me parece raro hablar en castellano. Pero bueno, faremos la entrevista en castellano. Vale. Pero ¿es en serio o es en castellano o qué? Bueno, iremos viendo qué va saliendo. La entrevista, ya sabes que cuando parlem tú y yo siempre es en buen rotllo. Ya no te farem molta... Yo no te presionaré mucho. No sé si el chat tendrá muchas preguntas y tal. Puedes preguntar lo que vulgui. Te te da igual. Muy bien, muy bien. Ya se m'ocorrirá algo. Tu tranquilo. I tant, seguro que sí. Pues bueno, primer de tot, agrair-te que estiguis aquí, que hagis volgut acceptar que fem una entrevista. Com ja saps, hem fet una sèrie d'entrevistes durant tot aquest mes d'abril. I bueno, tu diguéssim que hem acabat aquest vlog. Y así que, bueno, a l'Anderre, pues et vull una de les gràcies. Perquè jo sé que estàs molt liat, no?, en aquest confinament. Y bueno, no sé per què estic parlant en català, però bueno. Pues venga, vamos a empezar. ¿Por qué elegiste el balonmano, Pasqui? Cuéntanos un poquito, ¿no?, tus inicios y si hay alguna historia en por qué elegiste este deporte. Bueno, pues primero porque... Buenas tardes a todos. Lo primero es que... Bueno, en el colegio no había otra opción. Era ojo que yo balonmano. Había un equipo que le hacía falta a un portero y... Y bueno, la verdad es que... Un profe me lió. Y ahí empecé en segundo de básica. Y el AGB, que era entonces. Y en segundo de primaria. Y... Ahí me enganchó el balonmano y hasta el día de hoy, ¿no? Entre una cosa y otra, pues jugando, entrenando, pero... Siempre en eso. Cuéntanos, Pasqui, ¿qué has estudiado? ¿Cuál ha sido tu formación? Bueno, de hecho, he estudiado muchas cosas, ¿no? A veces hasta pienso que demasiadas. Bueno, empecé... Hice magisterio. Empecé haciendo económicas y me di cuenta rápidamente de que no era lo mío. Entonces, me pasé a magisterio. Tengo dos magisterios. Magisterio en preescolar. Luego volví a hacer el magisterio en educación física. Lo hice entero. Después, cuando terminé eso, me pasé al CAFE. La licenciatura en ciencias de la actividad física y el deporte. Y lo mismo. No quise hacer cursos puente, sino que quise empezar desde abajo. Y cuando terminé eso, pues dije, pues algo más hay que hacer, ¿no? Hice el doctorado y ya está. Y luego he seguido formándome con otras cosas, pero a nivel académico, que yo creo que es lo más importante, pues eso es lo que he hecho. Cuéntanos, Pazqui, un poquito tu trayectoria como jugador. Bueno, pues yo era un chico normal que jugaba en el Barça, en las categorías inferiores, que había salido del colegio. Y cuando llegó la oportunidad, pues di el salto. Primero estuve en Palau Tordera jugando. Un par de años ascendimos a Sobal. Ya había debutado con el primer equipo del Barça y luego el Barça me recuperó. Estuve dos años más en el primer equipo. El último de los años me coincidió con el periodo del servicio militar, que entonces era obligatorio. Y empezó a ver objetivos de conciencia y demás. Y tuve la suerte, además, de que me tocó en Gabá. O sea, que... No recuerdo que el de Gabá. Eso lo sabe poca gente, pero... Sí, pues sí, no lo sabíamos. Y luego, a partir de ahí, cuando ya acabó el servicio militar y todo, decidí irme. Me fui a Pontevedra a jugar. Estuve jugando en el Teucro. Después pasé por Ademar, Guadalajara, Galdar. Y luego volví a Galicia, que es mi segunda casa. Y estuve ahí muchos años. Ya había estado en Pontevedra. Luego estuve en Chapela, que está cerca de Vigo. Y luego en Vigo. Muchos años, ¿no? Y guardo una gran estima por esa tierra y por la gente que estuve ahí con ellos. ¿Tenías manías rituales antes de empezar un partido como jugador? Ahora luego me comentarás, ¿no? También como entrenador. Pero ¿tenías alguna? ¿Recuerdas alguna? Mira, había cosas, ¿no? Por ejemplo, sí que recuerdo que la primera vez que tuve una lesión y me rompí el tobillo, evidentemente la ropa no me la volví a poner. Eso está claro. Para jugar. Está claro. Como si tuviera la culpa. Pero no, no. Lo único que intentaba era mantener un poco. Si me había salido un buen partido, pues intentaba la siguiente vez ir igual. Pero no creo que haya sido así de muchas manías grandes. A lo mejor alguna tontería así. Y sobre todo mucho cachondeo. Me gustaba mucho tener mucho cachondeo con muchos compañeros del equipo. Es algo que a lo mejor no parezco, pero a mí me va a la marcha. Bueno, los que te conocemos sabemos, ¿no? De esos toques que tienes tú. Así que sí, sí. Cuéntanos, Pazqui, qué recuerdos o qué mejores recuerdos tienes de tu etapa como jugador. Y si quieres comentar también, no solo cosas positivas, algún mal recuerdo que tengas como jugar. Luego entraremos, ¿no? Como entrenador. Pero bueno, quiero primero centrarme en tu etapa como jugador. Bueno, como jugador he tenido muy buenos recuerdos de muchas cosas. A veces cuando hablas de los recuerdos se queda solamente con el haber ganado un título o haber ganado ascendido. Me queda el tiempo, eso te lo va dejando un poquito ahí atrás. Y te vas dando cuenta de que, por ejemplo, para mí es muy importante que tengo muchos amigos y algunos íntimos que me los ha dado esto. Me los ha dado algo mal. Y me los ha dado el hecho de jugar, compartir con ellos mucho tiempo. Tengo un grupo de amigos de toda la vida que están relacionados con mi deporte. Y para mí eso es lo más importante. Ahora diré alguna tontería y luego me darán collejas en casa. Pero el balonmano me lo ha dado todo. Me lo ha dado todo. Hasta mi mujer me ha dado. Imagínate. Que me lo ha conocido en un campus o mis hijos que están relacionados con eso. Mi vida está relacionada absolutamente con el balonmano. Pero no solamente por jugador, sino porque es que desde siempre he estado en eso. Es mi pasión, ¿no? Y tanto. Cuéntanos un poco cuándo empiezas tu etapa como entrenador. Si empezaste allí en Galicia a entrenar o cuéntanos cómo fueron tus inicios. Pues empecé en Barcelona. Yo salí de la escuela Boramar. ¿Vale? Y bueno, resulta que estando en el juvenil del Barça, Toni Rubieña. Hostia. Que aún está ahí. En el staff y tanto. Era el segundo entrenador de Valero. Y un día me comentó. Parece que tienes madera para ser entrenador y tal. Me gustaría que vinieras a entrenar al staff porque creo que lo puedes hacer bien y tal. Y allí fui. Fui al staff y estuve entrenando. Primero empecé ahí. Luego doblé staffa y Boramar. Porque, claro, la gente de Boramar tampoco entendía que tú estuvieras en un sitio y en el otro no. Y, bueno, estaba en los dos sitios. Me cruzaba Barcelona para arriba y para abajo. Y a partir de ahí siempre he llevado equipos. En todos los sitios donde he estado he llevado equipos. Me ha gustado mucho el trabajo, o me gusta mucho el trabajo en la formación. En las calentidades inferiores es algo que creo que me motiva. Es una cuestión que siempre me ha seducido. Qué importante. Cuéntanos tu etapa en Gabá, en la Escuela David Barrufén. ¿Cómo fueron esos inicios, esa vuelta, digamos, de Galicia hasta otra vez Gabá? Cuéntanos toda esa etapa. Mira, voy a ser muy sincero con esto. Y eso es peligroso. Porque a veces... Bueno. Pero es peligroso. Recuerdo que volvimos para acá y la persona que estaba llamando a Gabá en ese momento era Jordi Joda. Al cual me une una estrecha amistad desde hace muchísimo tiempo. Porque empezó a jugar a balonmano conmigo de entrenador en el safa. Y por cuestiones de las vueltas que da la vida, pues acabas coincidiendo ahí. Y recuerdo que le dije, oye, nos volvemos para acá. Tengo dos hijos. Los dos quieren jugar a balonmano. Dime cuándo empiezas en Gabá. Nosotros vivíamos en Casteldefels. Perfecto. Ningún problema. Te conozco y tal. Dice, no te preocupes. Dice, esto está un poco mal. Me dijo. No, era verdad. Me dijo. Pero me mintió. Me mintió. Creo que estaba un poco mal. Me engañó. Y dije, bueno, pues voy a ir. Y me dice, sí, sí. He convocado un entreno con los chavales. No sé si vendrán muchos. Y solo fue uno. Creo que fue Edu. Edu Ruiz. Edu Ruiz. Creo que fue Edu. Solo uno. Y llegué yo allí con mi mujer, mis dos hijos. Y me quedé mirando a Jordi y le dije, hostia, tenemos un problema aquí, ¿no? Con los chavales, un tres. Teniendo un renacoajo que el pequeño era, que no levantaba tres centímetros del suelo. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer esto? Y ellos quieren jugar a balón mano porque venían de Galicia y demás. Entonces, bueno, por esto, por casualidades de la vida también, me dijo Jordi lo que pasaba. Me fui a hablar directamente con Santi López. Y le dije, digo, oye, mira, si quieres esto, dame un poco de tiempo, dame margen y lo vamos a intentar levantar, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí Jordi empezó a moverse. Empezamos a mover algunas cosas. Empezamos a ir a los colegios. Amigos de los niños, el otro, no sé qué. Y, bueno, tú estabas también por ahí. O sea que en dos semanas hicimos una labor increíble de ir por todos los colegios recuperando gente, diciéndole a la gente que esto cambiaba, que esto cambiaba. Y pasamos, en dos o tres semanas pasamos a tener 20 niños. El primer año casi estábamos con 45. Terminamos el primer año con 45, el segundo a 80 y ya nos pusimos en 110. Y tuvimos una locura, ¿no? Una locura y creo que es algo de lo que uno se puede sentir muy orgulloso, ¿no? De que una costa que estaba bastante parada y con bastantes problemas, pues se le dio una vuelta. Y no solamente por lo que era el balón mano, sino por lo que se creó. Porque hay gente de ahí que después de tanto tiempo, porque hace mucho tiempo ya que no estoy en la escuela de Gabá, pero que cuando te ven por la calle cruzan para saludarte y eso es lo más importante. Los niños mantenemos relaciones con gente de la que estaba allí y creo que eso queda, porque fue una etapa importante en nuestras vidas, ¿no? No, yo recuerdo muy bien esa etapa quizá de que no había nada de base, porque creo que el primer año que tú vuelves es el año que yo entro al club como jugador. Y sí que lo que has dicho lo recuerdo muy bien, ¿no? De no haber niños a un día pasar y decir, hostia, cuánta gente, ¿no? Hay aquí en el Jagme Mark. Y recuerdo ya que al año siguiente ya, bueno, me acuerdo que hablasteis conmigo, ¿no? Para que os empezara a ayudar con los equipos y tal. Y fue pues tal y como lo has explicado, ¿no? Pasar de no haber base, de estar en un tiempo en el desierto aquí con los equipos de Asegaba, a que empezara allí a salir niños, ¿no? Con el trabajo este que has comentado en los coles, importantísimo. Fue una pasada. Pues hay una cosa de eso que es importante, que es que hubo... Yo conocí a Tomás Moral, que era el que estaba entonces en los deportes, en el ayuntamiento, y me fui a hablar con él y dije, Tomás, tienes que ayudarme. Y digo, necesito que me pintes campos de mini balón mano y queremos hacer unas porterías de PVC. Y me dijo, pues no tienes niños. Niños, no tienes niños. Digo, tú no te preocupes que yo saco a los niños, pero tú prométeme que si te saco 20 tíos me lo pintas. Me lo prometió y cumplió. Lo cierto es que cumplió. Creo que también estaba ahí Gemma, que nos ayudó muchísimo. Gemma Erons también para poder conseguir eso. Además de Raúl y Antonio, eran gente que se involucraron porque vieron que de golpe y porrazo estaban haciendo algo. Y se hicieron muchísimas cosas, ¿no? Se hicieron torneos, se hicieron balón mano al carrer, se hizo de todo. O sea que, bueno, es una etapa, ya te digo, muy divertida. Y tanto. Cuéntame, después de 10 años en el Barça, que llevas como entrenador, ¿cuál sería la...? Hemos hecho como un salto, ¿no? Radical de una cosa a otra. Sí, ya me ha pasado. No ha pasado nada. Ha pasado unos días. Cuéntame, de todas estas temporadas, ¿con cuál te quedas y por qué? ¿Los mejores momentos que has tenido como entrenador? Yo creo que ha habido... Da para mucho, ¿eh? Hace años prácticamente da para mucho. O sea, mejores momentos. Hay muy buenos momentos cuando ganas títulos, cuando consigues cosas de trabajo, cuando te ves en casa tranquilamente, a lo mejor en el mes de julio o en el mes de junio, que no hay nada ahí. Ves un partido de tu equipo y dices, joder, hostia, hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas mal. Yo lo he disfrutado. Evidentemente también lo he sufrido, porque el resultado es una cosa, pero eso es una cuestión que tiene que ir inherente a lo que es el trabajo. Tienes que aceptar las cosas, las buenas y las malas, sin problema. Y si tuvieras que quedarte, ¿no?, con alguna de las temporadas, por, no sé, por dinámica, por cariño, no sé, ¿cuál sería? La temporada que todo el mundo te diría es el 7 de 7, porque eso es una salvajada, sinceramente. Pero no sería justo, porque ha habido muchas veces que a lo mejor hemos tenido equipos menos competitivos de lo que tal y se ha llegado a jugar partidos muy importantes, ¿no? O sea, estando en el club en el que estamos, siempre nos pensamos que es que somos los mejores y que hay que ganar siempre, y esto no es verdad. Y ha habido temporadas en las que, sin sacar, a lo mejor, el mejor resultado deportivo, uno se puede sentir muy orgulloso de ver cómo ha habido gente que ha evolucionado, que ha subido chavales de abajo, que se han quedado en el primer equipo, o que has visto gente que se ha ido del club, de la forma que se ha ido, por la puerta grande. Y lo mismo que te he dicho ahora, que te llaman por teléfono para explicarte cómo están en su casa, ¿no? O sea, que me llames Jesper o que me llames Saric. Eso, ¿qué tiene que ver con lo que pasa en el baño humano? Hay que separar las dos cosas. Una cosa es la esfera del deporte, que todos queremos ganar. Otra cosa es la esfera personal. Y creo que eso es lo más importante. Y eso es con lo que más me quedo. No, no hay tanto, Jolín. Buenas palabras las he dejado aquí, y tanto. Vamos a hablar un poquito, ¿no?, de la base del Barça. ¿Qué aspectos crees que son los más importantes a trabajar con los futuros jugadores, jugadoras, para que lleguen al primer equipo? ¿En qué os centráis más? ¿O cuáles son los aspectos que tú crees que se han de trabajar más? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que hay una etapa formativa para todos los chavales, que está dividida en diferentes periodos. Pero hay muchas veces que estamos poniendo un objetivo mucho más allá de lo que es la realidad, ¿no? O sea, estamos queriendo que suban jugadores al primer equipo para que ganen competiciones internacionales. Es decir, queremos que suban chicos para que queden campeones de la Champions. Y eso sí, no es imposible, pero es muy difícil. No todos los jugadores, son muy buenos jugadores, pero no todos los jugadores, sean del Barça o sean de cualquier sitio, tienen la capacidad para poder estar en ese nivel, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando lo que se está haciendo. Es decir, hay una serie de objetivos marcados a nivel individual por categorías que tienen que cumplir. Hay una serie de objetivos a nivel físico de desarrollo que tienen que cumplir igualmente. Y luego tenemos ahí un momento en la categoría carete de segundo año o en el de primer año, donde el club decidió hace tiempo hacer una apuesta por el rendimiento ahí. Y esa gente, no sabemos, es muy difícil que puedan llegar al primer equipo, pero te aseguro que la mayoría de ellos están jugando en equipos de alto nivel, ¿no? Entonces, eso lo que supuso en su momento fue que había gente que tenía que doblar el número de entrenamientos, las horas de entrenamiento. Y eso también tienes que ir con cuidado porque puede cargarte muchas lesiones. Pero si queremos que los jugadores puedan jugar en el primer equipo, lo que primero tenemos que pensar es que tienen que estar preparados para poder entrenar con los del primer equipo. Y la única forma es subiendo el nivel de entrenamiento, el volumen y, evidentemente, la calidad, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Hemos distribuido los contenidos como creemos, en el nivel de las categorías inferiores. Y respetando un poquito la... Bueno, un poquito, ¿no? Yo creo que bastante, sobre todo segundo equipo y juvenil, respetando bastante la idea de primer equipo. Y, en cambio, de caleta hacia abajo, mirando un poquito más al aspecto general del modelo de juego. ¿Cómo ves el nivel de balonmano en Cataluña y en España respecto a otros países? ¿Crees que nuestro modelo no de trabajo, los entrenadores, están haciendo un buen trabajo? ¿Nos diferenciamos mucho de otros países? ¿Crees que estamos centrando bien el foco en los aspectos que creemos que son más importantes para el desarrollo de los jugadores? Tú que has estado, pues, no solamente, digamos, aquí, ¿no? También has visto el balonmano de fuera y tal. ¿Qué crees en ese aspecto? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que da para mucho, ¿no? Yo creo que ahora mismo... Tú sabes que yo no soy muy amante de las redes sociales, así. Porque encumbramos y desencumbramos las cosas en un segundo. O sea, estamos en una sociedad en la que todo es blanco o todo es negro y no es así, ¿no? Yo creo que ahora mismo, con los resultados que se están consiguiendo con los entrenadores españoles, están dando una muestra de la calidad que hay aquí, pero eso no significa que todos los entrenadores españoles tengan calidad. Son entrenadores españoles, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones. Yo creo que hay entrenadores en todos los lados muy buenos. Pero sí que creo que aquí en España, en los últimos años, se ha hecho una cosa muy bien, que es que nos hemos adaptado a la situación. Hemos sido unos supervivientes, ¿no? Es un balonmano mucho más táctico, mucho más rico, pero sí que es cierto que somos capaces de sacarle rendimiento a cosas que probablemente en otro sitio no. Pero es una cuestión de ciclos. Yo, yo que he estado en Rumanía, siempre les dije que cuando yo empezaba a estudiar en el Instituto del Balonmano, los libros que mirábamos eran los rumanos, porque eran los mejores. Ahora son ellos los que tendrían que mirar los libros que se utilizan aquí, ¿no? Eso es un poquito. Es decir, es una cuestión dinámica que se va creando, ¿no? Evidentemente, aquí en España, además, se habla del entrenador español, pero es que creo que es mucho más rico que todo eso, ¿no? Que ha dado por hablar por escuelas, por escuelas. Hay gente que tiene una serie de conceptos y nosotros, por ejemplo, hay una serie de entrenadores. Yo creo que aquí en Cataluña hay mucha gente que no se acerca al concepto cuando se habla del balonmano español entendido fuera como tal, ¿no? Yo no creo que los equipos de Juan Carlos, Pastor o Talan o Raúl se asemejen al Barça o se asemejen a Jordi Rivera o se asemejen a Toni Gerona. Creo que son diferentes. Igual de válidos son un modelo u otro, ¿no? En el fútbol es muy fácil de explicar porque te dicen de esto del ataque combinativo o el ataque directo, ¿no? En el balonmano a veces te queda como un poquito... ¿Cómo lo puedo explicar? O sea, bueno, pues las calles, ¿no? Hay veces que nosotros no utilizamos calles. Se puede jugar de muchas formas a esto. De lo que se trata es de que, para mí, que el jugador disfrute de cómo juega y de que se lo pase bien. Porque entonces es cuando un mayor rendimiento lo puede sacar, ¿no? Me ha gustado mucho, ¿no? El principio de la respuesta cuando has dicho lo bueno que tenemos aquí. Y ahora me he acordado de venir un flash de una rueda de prensa que hiciste tú, ¿no? Después de que España quedara segunda, ¿no? Ahora en enero, de las chicas. Y, hostia, fue una entrevista que se hizo muy viral, ¿no? Por tu respuesta de la importancia de lo que tenemos nosotros, ¿no? Que dejemos de quejarnos, ¿no? De lo que tenemos, de las malas cosas que estamos haciendo. Y que intentemos, ¿no? Pues buscar las potencialidades, las cosas buenas que tenemos. Mira, estamos en un... En general, en esta sociedad... Por eso estoy tan en contra de las redes sociales, ¿no? En esta sociedad somos capaces de acabar con todo y de tirar con todo para arriba y para abajo en un momento. Encumbrar o no encumbrar. Y sentando cátedra, ¿no? Es decir, es como si un mono es capaz de pilotar un avión para un momento. Hay que ponerse cada uno en su sitio, ¿no? Yo no sé si tenéis así cosas que seguro que estáis muy metidos en esto de las redes sociales. Si tenéis tiempo, os pediría que buscarais en Twitter o que buscarais en YouTube una apreciación que hace un entrenador de fútbol acerca de las mariposas en Camerún. Y es Juan Malillo haciendo una exposición que cuando yo la vi, dije, es que es así, ¿no? Entonces, os lo recomiendo porque te da absolutamente la realidad de lo que es, ¿no? O sea, tenemos que... Hay una demeritocracia hacia lo que hacen los otros increíbles. En lugar de estar preocupado por ser tú mejor, ¿no? A mí me preocupa lo que hago yo e intento controlar lo que puedo hacer yo. Y claro que no te puede gustar. Pero tú puedes tener opinión o no opinión. Y las opiniones son respetables las de todo el mundo. Pero tu opinión a lo mejor está fundamentada en algo que desconoces. Entonces, ¿qué valor tiene? Y ese es el problema, ¿no? O sea, porque te pongas a escribir, no tienes razón. Es lo mismo que cuando alguien escribe un libro. Yo siempre en la universidad, cuando he dado clase o así, siempre digo lo mismo. Hay que leer muchísimo. Hay que leer muchísimo para crearte tus propios criterios. Pero no te pueden imponer los criterios los otros o tú querer adaptar los criterios de los otros. Te tienen que convencer. Y es eso. No, no, Jolín Chapó. Es para guardar, ¿no? Este trozo de entrevista. Lo acabas de decir. Yo como no hablo mucho, pues el día que me das cancha, pues aquí le meto lo que haga falta. No, no, Jolín. Es un placer escucharte, Pascual. Se nota mucho, ¿no? Que eres docente. La manera de cómo transmites todo, ¿no? Los contenidos y la forma que tienes de hablar, la soltura, demuestra mucho de ti como persona y como docente. Cambiamos un poquito de tema. Cuéntanos un poco cómo estáis tratando todo este tema del confinamiento con el primer equipo. ¿Qué es lo que estáis haciendo, digamos? Bueno, yo creo que ha habido etapas, ¿vale? Ha habido etapas. Yo creo que una cosa buena que tienen los deportistas es que tienen que tener una capacidad de adaptación a todas las situaciones. Y un tema como el confinamiento lo que ha hecho es que nos adaptemos, ¿no? Cuando se produjo el tema del confinamiento, lo primero que pensamos es esto va para corto, va a haber un poco periodo de tiempo. Y entonces lo que vamos a hacer es intentar mantener al equipo conectado, sabiendo que es como un parón de lo que a lo mejor puedes tener en Navidad, o tres semanas, o cuatro semanas. Puede haber un parón, pero hay que mantener un cierto tono físico, un cierto tono mental. Y entonces, desde la primera semana, introducimos un tipo de trabajo a nivel de videoconferencias por una plataforma en la que hacíamos un trabajo táctico repasando lo que se hacía a nivel de juego por diferentes fases del juego. Y íbamos dividiendo en la parte del staff lo que teníamos que hacer. Rouget se encargaba del apartado condicional y así como les iba mandando el trabajo que tenían que hacer semanalmente, había un trabajo que él dirigía una clase, ¿no? De lo que fuera. Y eso era lo que teníamos previsto. Luego había también otra opción que era hacer un trabajo de grupo, de coaching de grupo, ¿no? O sea, teníamos divididas tres o cuatro cosas y funcionó durante una semana y media porque cuando ya supimos que el tema iba para largo, tuvimos una reunión del staff y decidimos desconectar al equipo a un estado mucho más bajo, ¿no? Es como si ibas gradualmente manteniendo el nivel de tensión y lo que hicimos fue bajar absolutamente el pistón porque no puedes tener a la gente tensionada con el confinamiento. Entonces, redujimos el tema de la plataforma a un día. Ya quitamos el trabajo táctico y solamente hacíamos comentar cosas de grupo y el tema físico, mantenerlo. Y como seguía el tema y estábamos viendo comparar hacia dónde iba, todavía lo redujimos más y ahora estamos prácticamente desconectados y desde esta mañana, el 90% pendientes de lo que pueda pasar con la resolución que pueda aportar la Federación Española para saber qué pasa con las competiciones nacionales. Bueno, sí que han salido, ¿no? Las fechas de la Final Four, el 28-21 de diciembre. No sé si eso va a ser definitivo. Parece que sí. No sé qué opinas de ello. Es lo que hay, ¿no? Sí, claro. Es que eso es. Ahora podemos hacer aquí una teoría de, yo qué sé, de lo que quieras, ¿no? Pero es que es lo que hay. Sí, sí. ¿Para qué vamos a perder el tiempo en cosas? Preocuparnos en eso. Todo el tiempo hay que invertirlo, claro. ¿Ha tocado esto? Pues ha tocado esto. Por mucho que intentemos ahora arreglar algo aquí, ¿vamos a conseguir algo? No, no hay tanto. No, al final como la labor del entrenador, ¿no? Que hagamos lo que podemos controlar y lo que no podemos controlar, ahí está. Es que tiene que ser así. Es que no hay otra. Es decir, ¿se ha decidido esto? Bien. ¿Se ha decidido otra cosa? Bien, también. Está en nuestra mano. Otra cuestión es que tú tengas en tu mano esa capacidad de decisión. Entonces, cuando tienes que decidir, vale. Pero si no, ya veremos a ver. Y tanto. Cambiamos un poquito ya de tema, ¿no? Estás llevando de un lado a otro como un lobo. Y tanto. Es que se nota, ¿no? Que no soy ni periodista ni entrevistador. No, no es lo mío. También te estoy contestando más que si fueras un periodista. Eso que quede aquí. Hostia, eso es un detalle. Gracias, gracias. Qué crack. ¿Qué objetivos te marcas como entrenador? ¿Has conseguido, no? Pues muchas cosas. No sé si aún tienes algo pendiente. Estás, digamos, en Can Barça, ¿no? Que estás arriba del todo. Pero bueno, seguro que aún te quedan cosas por hacer, ¿no? Que seguro que tienes objetivos. Y bueno, no sé si quieres comentarnos alguna cosa al respecto. No, ¿sabes qué pasa? Que es que me gusta ganar. Me gusta ganar. Yo no soy capaz de jugar un partido y no ir a ganar. Y lo he sido así siempre. Soy hipercompetitivo en todo. Entonces, no tengo que estar pensando en que si hay objetivos o no. Claro que tenemos objetivos. Cada temporada es un objetivo, ¿no? Pero personalmente a mí lo que me gustaría, o con lo que más he disfrutado quizás estos dos últimos años, es cómo juego a mi equipo. Yo estoy enamorado de cómo juego a mi equipo. Entonces, estoy satisfecho con eso. Otra cosa es que pueda sacar mejores o peores resultados, pero a mí me gusta. Y estoy muy contento con eso, con lo cual, perfecto. No, no hay tanto, Jolín. Vamos a hablar un poco ahora otra vez del club, ¿no? Estuviste, ¿no? Hace ya casi 11 años, ¿no? Trabajando en la Barrufet. ¿Cómo has visto el club que ha evolucionado desde entonces? ¿Ves que hay diferencia? Cuéntanos un poquito cómo ves ahora el Club Hambolgaba, porque sí que es verdad que ya no estás tan pendiente, ya no tal. Pero, bueno, te hemos visto, ¿no? Muchas veces en el pabellón. Estuviste en las fases de ascenso el año pasado. Vas siguiendo el club. Entonces, cuéntanos cómo ves el club. Bueno, es difícil para mí emitir un juicio de valor, ¿eh? Porque me he desconectado absolutamente. Es cierto que alguna vez he ido o que mantengo contacto con cierta gente de allí. Pero no sabría decirte exactamente cómo se está trabajando o qué es lo que se está haciendo. Lo que sí que me gusta es una cosa. Que se entra en el pabellón y está lleno. Entonces, eso es fundamental. Y muchas veces, cuando hablamos de los equipos o de los clubes, la gente rápidamente piensa en, hay que ascender, fíjate, y dices, a ver, vamos a ver. Bueno, primero hay que saber para qué está cada club, qué es lo que representa cada club, qué labor social desempeñan los clubes en nuestras ciudades, ¿no? Y en este caso, el día que estuve en la fase de ascenso, que fue el año pasado, pues la verdad es que me llevé una grata sensación de ver lo que vi allí. Porque además había muchísima gente de las que habían estado, o de los que estaban anteriormente en la escuela. Y creo que, bueno, todo eso ha venido rodado, ¿no? La gente del club, yo creo que se puso manos a la obra, trabajó, y por una cosa o por otra creo que desaparecieron cuestiones que lo único que había demasiado enfrentamiento. Y en el momento en que desapareció el enfrentamiento y ese desgaste de estar peleándote, la gente se puso siempre en el mismo lado. Creo que ha hecho que Gaba ahora mismo vuelva a tener un montón de chavales jugando al humano, y que es de lo que se trata. Ya no tramos si juegas bien o juegas mal, sino no es eso. Es una cuestión de que haya mucha gente y luego de personalismos. Nos gusten los clubes, funcionan cuando hay cierta gente que es la que da la cara, ¿no? Si esa gente desaparece de los clubes o no se liga a esa idiosincrasia, es siempre bastante difícil. Chapo, Pasky. No hay mucho más que añadir a lo que has dicho. Bueno, digamos que las preguntas que más o menos te había planteado ya las hemos dicho. Te quería preguntar esta pregunta como para acabar, ¿no? Y así pues dejamos si la gente quiere interactuar o quiere comentarte cosas. Eso creo que habrá alguno que te preguntará algo. Pero bueno, para acabar, has definido muy bien lo que te voy a comentar ahora. La pregunta sería, ¿qué es para ti el Hamburger Gaba? Entonces, no sé qué puedes responder aquí. Pero bueno, has dicho algunas cosas, pero bueno, no sé si quieres añadir algo. Yo creo que evidentemente fue una parte muy importante. Porque cuando volvimos aquí fue donde nos reactivamos, ¿no? Sí que es verdad que yo venía al Barça, pero la activación a nivel de conexión social, de crear, de que mis dos hijos han jugado ahí, ¿no? Ya venían jugando, pero han salido de ahí. Son muchas horas, muchas horas metidas en ese pabellón, ¿no? Y muchas veces todavía con Jordi cuando hablo, recordamos, o con Roger cuando hablamos, recordamos lo que pasábamos allí en aquella pista, que entrabas allí y no sabías lo que ibas a entrenar, porque lo entrabas todo. Y eso era una gozada, ¿no? Gente que a lo mejor habíamos tenido, que a Jota, por ejemplo, que ahora no está en Galicia, gente que se había dejado el alma allí por pasárselo bien. Porque luego acabábamos el viernes y nos sentábamos todos allí a tomar una, vamos a decir una Coca-Cola, no hablemos de cerveza. Pero allí empezábamos a lucurar y ahora vamos a hacer que si los niños del mini, que si defiendan el cuadro en rombo y no sé qué, no sé cuántos. Y allí especulábamos y pasábamos toda la tarde y éramos un grupo de amigos. Un grupo de amigos que además los padres intervenían absolutamente en todo y eran eso también, un grupo de amigos. Evidentemente había veces que yo mostraba mi mala leche, ya lo sé, pero tienes que ser el jefe. Pero era normal porque en estas cosas siempre tienes que poner un poco de orden. Pero creo que la gente se sentía absolutamente partícipe de todo lo que se hacía ahí, que eso es lo importante. Había compromiso. O sea que para mí fue una etapa muy divertida y me lo pasé muy bien, la verdad. Jolín, qué bien. Pues bueno, te vuelvo a agradecer, Pasqui, que hayas, pues eso, quería hacer la entrevista. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, que te abrieras y empezaras a decir estas cosas. Yo creo que eres un entrenador muy cercano, ¿no? Que siempre nos has intentado ayudar en lo que te hemos pedido y eso es de agradecer y lo creo que hay que hacer públicamente. Aquí tu hijo te pregunta, ¿en tu familia se juega al mus? ¿Podrías decir quién es el mejor? Él, él no. Y su madre es una tramposa. Qué bueno. No, hombre, en casa nos lo pasamos bien. O sea que siempre nos lo hemos pasado bien y lo seguiremos pasando, ¿no? Y antes de ser el confinamiento y mira, pues nada, jugamos al mus y bueno, ya te digo, Ana, es que se le nota de dónde viene. Mira, tienes aquí una pregunta de Paco Moreno, entrenador KDT del club. ¿Cómo convences a jugadores con tanto poderío físico capaz de resolver situaciones en el individual que la mejor opción es pasar el balón o buscar otro compañero? Bueno, es una cuestión de convencer. Yo creo que se juega como se entrena. Entonces, los entrenamientos van encaminados a eso. Una de las premisas más importantes en el deporte colectivo es que tú tienes que ser consciente de que tú eres más fuerte cuando el grupo es más fuerte. Entonces, no concibo eso. Ese tipo de egoísmo entendido o creo que entender cómo va la pregunta por ahí, si es que va por ahí, en mi equipo no está permitido. Lo corto de cuajo, vaya. Te pregunta Marc, un exjugador del club, ¿qué campo hostil es el más difícil para ti como jugador y luego como entrenador? En Europa o en España. Vamos a decir, en España, León. Sin duda. España, León. Yo creo que León y Cuenca son los dos campos más hostiles. En Europa, Bardar. Sin lugar a Duna, Bardar. Esos son los dos campos más complicados, ¿no? Por el ambiente. Luego en el juego ya veremos lo que pasa, pero probablemente no. Lola te pregunta cómo es entrenar a tu hijo. Pues, de verdad que cuando estoy en eso no lo hago, no lo pienso. Se lleva a la que le toca. ¿Cómo tiene que ser, vaya? Y es que tiene que ser así. Me imagino que luego piensas, oye, igual te has pasado o no, pero lo que le toca se la lleva. Pero es que se la lleva a Bancabá, ¿eh? El uno y el otro. Es decir, cuando estamos ahí tenemos que ser capaces de cambiar la perspectiva. Cuando estamos dentro de la pista y estamos entrenando, no soy el padre de nadie, ni el hermano, ni el primo, ni el amigo de. Porque a veces es mucho más conflictivo ser entrenador de un amigo tuyo que de tu hijo. Porque el hijo, sabes que al final no pasará nada. Pero con el amigo sí que puede pasar, ¿no? O con tu novia, ¿no? Entonces, todas esas situaciones suceden. Pero hay que saber separar las esferas. Cuando estamos en la pista somos entrenadores y el jugador tiene que ser jugador. Y hay que llevarlo así. La gente se está animando con las preguntas ahora. Vale, venga. Preguntan aquí, ¿crees que la Liga Sobal está desigualada? La Liga Sobal está desigualada, sin duda, a nivel presupuestario. Otra cosa es que habría que preguntarse por qué está desigualada y quién es el culpable de que esté desigualada. Esa una. Y la segunda es, por muy desigualada que esté, hay que ganar todos los partidos. Y eso es muy complicado. Porque también están desigualados otros deportes y no se producen los resultados que se producen en el balón mano. Y también habría que ver si las ligas europeas están en el mismo nivel que la Liga Española. Porque aquí ya hablamos del conocimiento, a lo mejor, de lo que es la Liga Francesa. Que mucha gente conoce, de que sabe que hay cuatro equipos, pero conocerla, conocerla, no la conoce. Y de la Liga Alemana lo mismo. La gente habla de la Liga Alemana sin saber exactamente lo que hay en la Liga Alemana. Pero luego resulta que miras en la Liga Francesa y siempre gana el mismo. Luego te vas a Macedonia y dices, bueno, es que allí también gana el mismo. Es que te vas a Polonia y allí también gana el mismo. Y te vas a Hungría y, bueno, se ha metido a seguir por ahí en medio, pero ya hay dos equipos. Ya hay uno. O sea, la desigualdad que hay aquí es cierta. Es también la que existe en la mayoría de los países de Europa. Pero vuelvo a repetirte que creo que el gran problema es saber por qué aquí no es competitiva. Y eso no voy a entrar porque eso es muy peligroso. Bueno, creo que una pregunta de Juanan, ya la has respondido, ¿no? Verá un poco en función a lo que acabas de comentar. Peregrina, comenta, como entrenador de base, ¿qué piensas de los padres barra entrenadores? Espera, me haces esa pregunta ahí, un momento. Que es que me he acordado de una cosa de no comentar. Espérate, esa, ¿eh? Que es que me ha venido ahora una cosa que me ha dejado de comentar de las Ligas. Ah, Didi. Lo primero que tendríamos que pensar también es si como espectadores estamos dispuestos a pagar por ver los partidos. Buen aporte de tanto. Cuando pagamos por ver los partidos y por el espectáculo, entonces lo podemos decir. Pero no, aquí no. Aquí queremos ir gratis, con buenas entradas y ver a los mejores. Y en cambio en Alemania habría que preguntar lo que paga la gente o en Francia lo que paga la gente. Tú cuando quieres ir a un espectáculo de ese tipo, en el resto de Europa la gente tiene la costumbre. La cultura. Y aquí no. Entonces, eso también hay que verlo, ¿no? Ya no hablo por el Barça, hablo por todos los clubes. Porque el mismo aporte que tú puedas pensar que tienes que hacer en el Barça, imagínate tú que se pudiera pagar lo que se paga en otros clubes para que tuvieran ese potencial económico, ¿no? Perdona, que es que me había venido. No, no, es ideal. No sé cuál me habías preguntado, no me acuerdo. Como entrenador de base, ¿qué piensas de los padres entrenadores? Que ejercen, ¿no? Esa función de padre entrenador. Que lo único que hacen es perjudicar a su hijo. Muy buena respuesta. Pedro Jiménez, entrenador, te pregunta. Hola, Pazqui, ¿cómo gestionas personalmente una derrota? ¿Cómo te sobrepones personalmente para poder transmitir después a los jugadores? Bueno, hay formas de perder, ¿no? Mira, lo primero que hay que valorar no es solo el resultado. Hay que valorar el proceso, ¿vale? Es decir, el proceso, nosotros los entrenadores tenemos que ser lo suficientemente objetivos con nosotros mismos como para saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no. Si nosotros nos queremos engañar, es nuestro problema. Y eso no lo puede marcar. El resultado de un partido. El resultado de un partido es el resultado de un partido, porque esto es un juego. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado es lo que te valora la gente. Pero tú lo que tienes que valorar es el proceso de cómo lo haces. Porque eso es la valoración más importante. Entre otras cosas, porque... Si yo pongo un equipo inicial el sábado, tú no sabes si he tenido cuatro tíos enfermo. No conoces lo de dentro. Y siempre hay que pensar que el entrenador, cuando está haciendo eso, está poniendo a la mejor gente en ese momento para... ¿Vale? Entonces, por eso yo tengo tanto respeto cuando salen las alineaciones y empieza todo el mundo a locurar. Venga. Pero si no sabemos lo que pasa. No tenemos toda la información para poderla valorar. Ahora, tú contigo mismo lo que no puedes es engañarte. ¿Y cómo lo gestiono? Pues mira, ha habido veces que ganando me he cabreado muchísimo. Y ha habido veces que perdiendo he felicitado al equipo. Porque tú puedes jugar muy bien. Y el jugador delante de seis metros fallarte cuatro balones. Y al revés. Y tu portero no está recertado. Y dices, pues mi chico, ¿por qué? Porque es que hay una parte que no acabamos de entender nunca. Que es que esto es deporte. Y por eso nos gusta tanto. Porque si no supiéramos el resultado, no jugaríamos. Entonces, le queremos quitar al deporte. Cuando estamos ahí y somos fanáticos y soportes. Le queremos quitar al deporte esa... Lo que quiero es que yo quiero jugar para ganar. Sí, claro. Pero es que el equipo contrario también trabaja igual para ganar. También tiene un muy buen equipo para ganarte. También entrena el lunes, el miércoles y el viernes pensando en ganarte. Y lo que tienes que hacer es intentar hacerlo lo mejor posible. Y aceptarlo. Entonces, cuando aceptas eso, eres capaz de levantarte. Evidentemente, depende del tipo de hostia que te pegas. Si pierdes, pues te cuesta más o menos, ¿no? Jolín. Grande respuesta. Te preguntan aquí por el tema del pádel, ¿no? Saben que eres un practicante muy bueno. Si juegas con Iván, ¿y quién gana? Bueno, ahora he dejado el pádel un tiempo. Porque tuve un problema cardíaco y entonces me prohibieron el pádel, ¿no? Al principio le ganaba. Ahora ya al final, ahora gana él. Pero gana porque le dejo también. Es que si no... No, no. Cuando me ganan, cuando me ganan, me gana. Nunca les he dejado ganar a nada. Nunca. A la única que le he dejado alguna vez es a mi mujer. Porque me hace trampas. Pero el resto, nada más. ¿De qué manera podría mejorarse la Liga Sobal para tener una liga como la de más a nivel competitividad y público? Yo creo que has comentado, ¿no? Un poco a nivel de las entradas, ¿no? Todo el tema del marketing y tal. Sí. No, y es mejor que no lo diga. Vale, perfecto. No, no. Me metería en un follón. Me metería en un follón. Mira, una buena pregunta. ¿Te animarías a entrenar femenino alguna vez? No sé si has entrenado alguna vez equipos femeninos. Pero bueno, esto es una buena pregunta. Sí. Me entrené uno y me casé con una. O sea, imagínate. No, es mentira, es mentira. No, es verdad que entrené ahora, ¿eh? Pero ya era, ya estaba, ya éramos novios antes. Pero he entrenado dos veces, dos temporadas. Una un equipo juvenil y otra un equipo cadete. Espera, perdona, ¿eh? Es que se ha conectado el rumba. Un momento. Cosas del directo. Es verdad, es verdad. Vale, siguiente. El Gerard Castañera te pregunta. ¿Quién creus que es el factor más important para un jugador pugui arribar a l'élite de l'ambol? Es bastante difícil coger un factor, ¿no? Pero lo más importante es, tú solo puedes conseguir eso si verdaderamente es tu sueño. Porque cuando es tu sueño, haces todo para llegar ahí. Si no es tu sueño, no. Por eso los papis tienen que dejar que sean los sueños de los hijos y no meter sus sueños en la cabeza de los niños, ¿no? Es decir, cada uno tiene nuestra vida y hay alguno que quiere llegar. Oye, ¿querrá llegar o no? Es que no ha llegado, es un fracasado. Mentira. No ha llegado y ha intentado ser mejor. No es un fracasado. Es una persona que no ha llegado a conseguir ese objetivo, pero puede conseguir otros. La verdad es que es una cuestión de filosofía, ¿no? De cómo ver las cosas. Yo las parlo. ¿Creo que al FC Barcelona te cabuda en un futuro una branca d'ambo el femení? Sí. Vale. A ver, a ver, a ver. Es tan fácil. Sí, sí, tanto. Cada vez más las mujeres tienen más visibilidad en este deporte. ¿Qué estrategias aportarías para mejorarlo? Tampoco te voy a vasallar, ¿eh? Mil preguntas, pero bueno, veo que hay aquí algunas bastante interesantes. Está bien. Yo es que creo que va a épocas. Esto del femenino y del masculino creo que va a épocas, ¿sabes? Aquí no hablamos de... Yo no distingo. Cuando se pone con el tema este del masculino y el femenino, yo me pongo muy nervioso porque yo creo que es una cuestión de capacidad. Es una cuestión de capacidad, pero no solo en el balonmano, sino en todo. Es decir, es cierto que en los últimos años o durante mucho tiempo las mujeres no han tenido las mismas oportunidades que los hombres. Eso es así. Pero también es cierto que es una cuestión de capacidad. Yo no valoro a una persona que pueda estar por encima o por debajo o en mi nivel o en otro nivel porque sea hombre o mujer, sino por su capacidad que muestre, ¿no? Y pienso que en el balonmano femenino últimamente se están haciendo cosas muy buenas. Pero volvemos a lo mismo. La misma pregunta que se hacía en Asobal habría que hacersela en la Liga Iberdrola y en lo que pasa por debajo, ¿no? Es decir, claro, es que queremos eso, pero no queremos gastar dinero. Entonces, si no queremos gastar dinero, no le podemos dar... ¿Qué queremos? ¿Que el dinero lo dé las instituciones públicas? Entonces, es un poco complicado, ¿no? Pero yo sí que creo que en el balonmano femenino últimamente ha habido un cambio importante y en los últimos años la Federación Catalana está invirtiendo muchísimo con esto. Y tanto. Bueno, en raíz a lo que te han preguntado del Barça femenino, te preguntan que ¿cuándo? ¿Cuándo estos equipos? Ya, tantas respuestas no lo sé. Pero sí que creo que es una cosa que acabará sucediendo. Lo que pasa es que es lo de siempre. Cuando el Barça... Está todo el mundo queriendo que haga un Barça femenino. Y entonces, cuando hagas el Barça femenino y vayas a fichar jugadores de todos los lados, te van a decir que ¿por qué haces el femenino que destrojas todo? Pero bueno, tampoco preocupa eso. Es decir, pero que lo que me refiero es que tendríamos que intentar ser ecuánimes con todo eso, ¿no? Yo creo que sería bueno para el Barça femenino que el Barça tuviera un equipo o que tuviera una rama femenina. Creo que sería bueno. Preguntan por aquí si puedes ser un buen entrenador sin haber sido un buen jugador. Esto es fácil, ¿no? Y tanto que sí. Claro. ¿Por qué no? Sí, sí. ¿Te gustaría entrenar una selección nacional? Ya has entrenado a la Rumanía, pero aquí ponen la española. Pero mira, la pregunta que me has hecho antes habría que hacerla al revés. ¿Por qué por ser un buen jugador es un buen entrenador? También. O sea, es que es una cuestión de cómo quieras ver las cosas. Tú puedes ser un buen entrenador y un buen jugador. ¿Por qué? Pues si estás preparado para serlo, pues lo eres y ya está. No es porque... Es que yo, como era muy bueno, entonces ya puedo... O sea, tú, porque eras muy buen jugador, no puedes ser el director general de la Renault. Tendrá que tener algún sentido. Tendrás que haber estudiado, ¿no? Para haber hecho ser el director general de la Renault. Si has estudiado, pues lo que tienes que estudiar para eso. Es que creo que se mezclan las cosas. Y tanto. No sé si me ha saltado alguno. Pregunta aquí el Alex que un consejo para los chicos de la base. Antes había preguntado, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un chico infantil? Creo que me lo ha saltado, pero bueno. La relaciono con esta. Pues que se lo pasen bien. Que vayan a entrenar con todas las ganas del mundo y que disfruten del balón mano. Que es lo más importante para ellos. El balón mano, en su tiempo de ocio, pues que lo disfruten. Que vayan ahí a disfrutar, no a sufrir, a disfrutar. Y si alguno llega a la élite, pues ya veremos. Pero tú no puedes estar siendo un chico de 12 años estando pensando en la élite. Tienes que pensar en entrenar, pasártelo bien con tus amigos y ya está. Pregunta por aquí. Bueno, no sé si vamos a alargarlo mucho más porque hará una hora separar a esto. Y mi idea es, digamos, finalizar la entrevista. Contesto esta pregunta y ya me despido, Pasqui, de ti. ¿Diferencia entre entrenar un club y una selección? Bueno, depende todo del nivel, tanto del club como de la selección. Tú en la selección escoges jugadores, los tienes allí 15 días, te vas. Y si te han tocado las narices, no los vuelves a llamar. En el club, aunque te toquen las narices, al día siguiente seguramente lo tienes, ¿no? Esa es una diferencia. Puesto así en plan broma. Más broma. Sí, pero esa es una otra cuestión es, por ejemplo, a nivel de trabajo. Evidentemente, a nivel de trabajo colectivo es dos cosas absolutamente diferentes. A nivel de trabajo individual, a nivel de trabajo físico es todo diferente. Pues bueno, Pasqui, lo que he dicho antes, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, por pasar un buen rato aquí con nosotros, por haber respondido todas estas preguntas. Y bueno, dice mucho, ¿no? Como he comentado antes, de cómo eres ya no solo como entrenador, sino como persona y lo cercano que eres. Bueno, pues te lo agradezco. Para mí ha sido un verdadero placer. Y nada, que os siga yendo tan bien como os va, ¿vale? Y ya cuando cuelgues, luego ya me hablas en catalán, que me cuesta un poquito esta hora. Venga, un abrazo a todos. Chao. Chao.